¿Cuáles son las enfermedades que nos hacen más vulnerables al coronavirus? ¿En qué se parece un árbol y nuestro sistema respiratorio? ¿Cómo funcionan los alveolos en nuestros pulmones? ¿Es lo mismo ser un fumador que un ex fumador en esta pandemia? ¿Cuáles son los diferentes tipos de tos y por qué es tan importante conocerlos? ¿Por qué la cuarentena es una de las mejores medidas para combatir el COVID-19? Esto y más en nuestra conversación de hoy. Soy Julieta Rubio y es un placer darles la bienvenida a una emisión más de Salud y Solución con el doctor Francisco Jiménez. Doctor, en la emisión anterior comentábamos que para entender a una pandemia como lo que es ahora el coronavirus era fundamental explicar la diferencia entre una bacteria y un virus. Y nuestra comunidad nos ha enviado algunas preguntas. Por esta razón, en esta emisión profundizaremos más sobre las enfermedades respiratorias virales y también sobre qué tipo de virus es el coronavirus. Que por aquí me gustaría empezar, doctor. ¿Podemos repetir nuevamente qué tipo de virus es el coronavirus? En general, hay dos tipos de virus. De la familia ARN y de la familia ADN, que son muy diferentes. Hablemos primero de la familia ARN. Este tipo de virus es un visitante que viene a tu cuerpo. Así que imagínate que estás invitando a alguien a tu casa que te venga a visitar y vas a tener una cena. Y le ves llegar en un camión porque vienen con la televisión, vienen con la mesa, vienen con las cámaras, vienen con todas las ollas porque no quieren usar nada de lo tuyo. Ellos traen todo ese equipo y así que se preparan a cocinar la cena, a darte los tragos, todo lo que ellos traen y no quieren usar nada de lo tuyo. Nomás quieren usar tu casa. Lo bueno de este tipo de virus es que nos visita por dos semanas y gracias a Dios se van. En cambio, los virus que son de la familia ARN, esos son diferentes. Esos no traen nada. Esos entran a tu casa, usan todo lo que tú tienes, absolutamente todo, todo para poder reproducirse. Y este tipo de virus está contigo por el resto de tu vida. Ejemplo de este virus viene a ser como el herpes. Una vez que te da la infección del herpes, lo vas a tener toda tu vida hasta que te vaya. ¿Qué te parece? Muy interesante, doctor, pero me gustaría aclarar dos cosas. Mucha de la comunidad está muy preocupada porque dice, ¿Por qué decían 14 días y por qué ahora nos están pidiendo cuarentena por periodos más largos? Bueno, primero te voy a describir qué quiere ser cuarentena. ¿De dónde sale la palabra cuarentena? Obviamente del número 40. Y esto empezó cuando tuvimos un ataque de la fiebre bubónica. Fue causada por las pulgas de las ratas. Se notó que esta enfermedad duraba 39 días. Entonces, para aislar a los pacientes, como esta bacteria duraba 39 días, entonces dijeron, vamos a dar un día más, 40. Entonces, los vamos a separar por 40 días. He ahí la palabra cuarentena. Cuarentena significa 40. En este virus, obviamente no sería la cuarentena, porque el virus está a dos semanas. Y como es un virus nuevo y los virus cambian, tienen un poder de mutación tan enorme, entonces es obvio que dos semanas es lo que el virus se queda, pero no queda mal de que le des un poquito más para que le des más tiempo para que se salga de tu cuerpo. ¿Cómo es que nos afecta y cómo entra la célula este virus? Este virus, y antes de continuar quiero decirte que si tú te fijas una noche muy despejada donde ves todas las estrellas del firmamento, es más o menos la cantidad de virus que tenemos viviendo con nosotros. Viven en el mar, viven en los ríos, viven en todo lado. Gracias a Dios, la mayoría de estos virus no nos causan enfermedades. Y para darte una idea, si tú te vas al mar y agarras un litro de agua, ahí vas a ver que la cantidad de virus que vas a encontrar ahí va a ser la población del mundo multiplicada a 10 veces más. Ok, ahora sí, ¿cómo entra el virus? El virus obviamente tiene que entrar a una célula para poder reproducirse. De otra manera no se reproduce. Cuando está en la calle, cuando está en tus zapatos, cuando está en una mesa, cuando está en una televisión, el virus no hace nada. Tú lo tienes que tocar y de alguna manera espera el virus a que pueda entrar al sistema respiratorio. Y lo hace por varios lugares. Lo hace por el oído, lo hace por la nariz, lo hace por la boca. Ya ves que totalmente nos estamos tocando la cara a cada rato. Nos rascamos, etcétera, etcétera. Así es que una vez que entra el virus a la vía respiratoria, la corona que estamos hablando es una corona de espinas. Esta corona pica a la mucosa respiratoria y abre la llave. Al abrir la llave, el virus penetra y va directamente a un receptor. Muy importante este receptor porque tiene que ver mucho con el control de presión alta. Y por eso dicen que, obviamente, si tú tienes presión alta o tienes problemas del corazón, vas a estar más expuesto a este virus porque este virus va precisamente ahí. Este punto tiene mucho que ver con el albiolo. El albiolo es una bolsita donde el aire llega y le infla. Con tanto poder, le aumenta tanto la presión que forza al oxígeno pasar a la circulación y llevarle al pulmón. Muy maravilloso. Y purificar y llevarle a todo el cuerpo. Entonces, imagínate la presión que tiene que ser para que este albiolo se abra. Entonces, este albiolo se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Es elástico. Si es que el virus daña el albiolo, entonces no vamos a poder respirar. Y le puedes poner todo el oxígeno a mi quieras. Y, precisamente, cuando ya hay infección, cuando ya hay inflamación, el oxígeno no puede entrar al cuerpo para llevar al cerebro y a todas las partes de tu cuerpo. Doctor, ¿qué es bueno que toca el tema sobre el albiolo? Hay muchas preguntas al respecto. ¿Podrías explicarnos un poquito más sobre él? Entonces, de la mejor manera que te la puedo explicar, es haciendo una semejanza con un árbol. El árbol se parece mucho al aparato respiratorio. Así que, si ves el tronco donde empieza el árbol, es uno solo, es un solo tronco. Y ves que se divide. Por lo general, hay damas menos gruesas que se van al lado derecho y al lado izquierdo. Y esas se dividen más, en damas más pequeñas y pequeñas, hasta que por fin llegan a las hojas. Entonces, el tronco del árbol viene a ser la tráquea. Y las ramas que se van para la derecha y para la izquierda, eso viene a ser que se van al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Y esas cada vez, los bronquios se van achicando cada vez más, hasta que hacen infinitamente chiquititos, les llegan a las hojas. En las hojas es donde se hace el cambio de oxígeno de aire a oxígeno líquido. Todo, todo depende de las hojas. Las hojas son muy delicadas, pero muy importantes. Por eso es que es mejor no fumar. Si fumas, dañas las hojas. Este virus en especial afecta a las hojas. Estas hojas, imagínate, que se abren cuando respiras y llenas el pulmón de aire y también completamente exprimen todo el aire que tiene para salir afuera en forma de CO2. Oxígeno entra, CO2 sale para afuera. Al albiolo llenarse de oxígeno, de aire, hace una presión tan fuerte que ese oxígeno pasa a las paredes del albiolo y va a unas arterias bien chiquititas que no las puedes ver. Y también esas arterias, así como el árbol, se van llevando las arterias más grandes, más grandes, hasta que llegan a las arterias enormes que conocemos y llevan la sangre oxigenada a todo su cuerpo. Esa es la función respiratoria que empieza en el albiolo. El problema que genera este virus, que empieza por los pulmones, pero de ahí se distribuye por otras zonas afectadas que la persona tenga, ¿cierto? Sí. Entonces pasa obviamente por tu nariz, pasa por la laringe y por fin entra la taquia. Te puede causar inflamación en vías respiratorias altas, que viene en tu nariz, tu boca, hasta la laringe. Esas son altas. Bajas viene a ser tu pulmón. Entonces el virus por general, el virus común y corriente, va a afectar la taquia, o sea, el tronco del árbol. Y cuando tienes mucha tos, pues la va a inflamar y va a abrir grietas por donde se puede colar una bacteria. Eso ocurre a la taquia y obviamente también va a ocurrir en el pulmón. La tos es la primera defensa que tienes para aliviarte de una infección pulmonar. O sea, que si vos me preguntas si la tos es buena o mala, yo te digo que es muy buena. Porque sin ella no puedes sacar la infección. El problema está si esa tos persiste y es seca y es inflamatoria. Esa es la que va a abrir la grieta en la mucosa respiratoria para que penetre una bacteria. Y normalmente adicional a lo bueno que es toser también es la mucosidad. Es lo más sano que nos puede estar pasando. Nos adviestan los doctores como que no la oprimas, deja que fluya, porque esto quiere decir que te está ayudando tu propio sistema inmune a ir sanando de manera paulatina, ¿cierto? Así es. Así como afuera la piel protege tu cuerpo contra el mundo externo, así también adentro la mucosa te protege contra el mundo interno. Entonces esa mucosa tiene que estar perfecta. No puede haber ninguna grieta. Ahí es cuando hay salud. Ahora, cuando inflamamos la mucosa, ahí es cuando se va a haber una grieta y se van a entrar no solamente bacterias, sino también hongos. Así es que cuando hay tos, yo no quito la tos. Yo alivio la tos. Cuando hay tos, quiere decir que hay inflamación. Y el cuerpo está tratando de sacar algo. Entonces si tú le quitas la tos, obviamente no va a poder sacar. Y la función es para afuera, para quitar número de bacterias o número de virus, para que sean menos la que está en el cuerpo. Y tu cuerpo, tus temas de defensa, se puede defender. Así es que por eso la tos es importante. Yo doy medicina para que alivie la tos, pero que no quite. Porque hay pacientes que me dicen, ¿sabes, doctor, que todavía tengo la tos? Les digo, qué bueno, porque si se te va la tos y todavía tienes infección, pues de ahí sí te vas a meter en problemas. Si hay gente que dice que se le quita muy rápido, habemos personas que nos duran las dos pasos y dos meses. Eso es todo dependiendo de quién le está afectando. Como te digo, por lo general son dos semanas. Si es que el virus pertenece a la familia del ARN. Entonces más o menos le dan dos semanas. Entonces obviamente todo también depende de tu sistema inmune. Si tu sistema inmune no está bien, entonces obviamente que esta infección va a ser más prolongada. Y tanto que puede llegar y finalmente abrir estas grietas que te estoy explicando. Y obviamente se van a colar por ahí bacterias, hongos y causar mucho más infección. Y cuando llega a ocurrir esto, ¿cuál es el síntoma que tiene la tos? Bueno, si estás viendo, por ejemplo, de una infección de vía respiratoria alta, que el paciente no tiene un buen sistema de defensa, ponte que sea un paciente que ya sea mayor, que tenga muchas enfermedades, que haya fumada en sus buenos tiempos, así que tiene infección y no puede montar una respuesta autoinmune, entonces ya no va a toser. Es más, ya no va a tener calentura tampoco. Entonces cuando vos lo oís que por un total se murió después de una neumonía, lo que quiere decir es que ese paciente ya no tuvo ningún poder autoinmune y no se pudo defender. De una vez que eso pasa, los virus y las bacterias ya no hay quien los defienda y hacen lo que hacen y después obviamente matan al paciente. Hay mucha inquietud con algunos miembros de la comunidad que han sido ex fumadores, doctor. Dicen, fueron fumadores por 10 años, en su infancia, en su adolescencia, pero ahorita ya no lo son. ¿Qué riesgos tiene un fumador actual y un ex fumador? ¿Hay diferencia o es lo mismo? Para mí sí. Yo siempre hago la pregunta, ¿a qué edad empezaron a fumar? Yo tengo una paciente mía que empezó a fumar a los 5 años. Porque la abuelita le decía que vaya a la cocina y que le vaya a prender su farito en la cocina y que le traiga a la cama donde ella estaba. Entonces esta niña iba con el tabaco, con el faro, y la niña obviamente prendía el tabaco y se echaba un golpecito y le llevaba a la abuela. Entonces, muy pronto, pues ella también ya se adicta al tabaco. Así que ella empezó a fumar desde los 5 años. Entonces, obviamente, mientras más temprano empiezas, empiezas a los 10, a los 12, que eres un niño de escuela y empezaste a fumar, el daño obviamente va a ser irreversible. Entonces, que fumó 10 años, pero empezó a los 10 años, a los 5 años, obviamente el daño va a ser mucho mayor. Y también hay que también respetar la genética de cada persona. Porque hay personas que fugan toda su vida y no les pasa nada. Porque tienen su genética en la cual les protege contra el cigarrillo. Pero yo diría que la mayoría de gente eso no pasa. Ya lo hemos mencionado y lo hemos leído por ahí, pero me gustaría muchísimo que hiciéramos énfasis. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor riesgo de contraer el coronavirus, doctor? De lo que yo he visto en personas, son personas obesas, son obviamente personas mayores, con enfermedades como la diabetes, con problemas pulmonares como la emfisema, pacientes con cáncer, pacientes con asma crónica desde hace mucho tiempo. Entonces, este es el tipo de paciente que obviamente va a ser de más riesgo para cuando, si entra el coronavirus, va a causar mal daño. Otro punto grande es problemas del corazón. Y últimamente también se ha visto, especialmente en los mayores, esta presentación del coronavirus puede ser por náusea, vómito y diarrea. Falta de apetito también, ¿cierto? Hay mucha fatiga. Ese es un cuadro muy temprano de fatiga. Y también se ha visto que pierden el sentido del sabor, pierden el sentido del olor. Cada día estamos escuchando nueva información al respecto. En este momento, doctor, la comunidad pregunta, ¿cuál es el mejor tratamiento para el coronavirus? El mejor tratamiento del coronavirus es la prevención. Ya debía haber empezado de hacer mucho tiempo. O sea que debes de tener, debes de haber tenido una buena salud, que estés comiendo bien, que te hidrates, que hagas ejercicio, que tu cuerpo esté funcionando muy bien, que no funes. De preferencia que no hayas de tener enfermedades crónicas. Porque puedes tener 90 años. Yo tengo pacientes de 90 años que tienen una salud excepcional. Entonces, ellos sí tienen en cuenta su edad. Porque el sistema inmune, obviamente, no va a ser igual a los 90 años como va a ser de uno del 20. Pero de todas maneras, ¿eh? No hay comorbididades. Es más, yo tengo dos pacientes ahorita que tienen esa edad y están recuperándose muy bien en casa. ¿Del coronavirus? Exacto. Y también he visto lo contrario. Que pacientes mucho más jóvenes, que ellos sí se enfermaron más del coronavirus porque tenían otras enfermedades que lo hacían propicio. Y hablamos de muchas de ellas para que este corona tenga más acción negativa. Lo que hemos observado es que el virus no discrimina a nadie. Sin embargo, sí podemos observar casos y cuadros de leve, moderado hasta grave. Y tiene que ver con todas estas razones que estén explicando. Así es. Y otra cosa que quiero que tengan en mente es que en la televisión, en las redes sociales, estamos viendo cuántos pacientes mueren. Pero no estamos diciendo cuántos pacientes se recuperaron y cuántos pacientes tuvieron el virus y ni siquiera se enfermaron. Afortunadamente hay luz en el camino, doctor. Y será un placer seguir compartiendo con esta comunidad los avances para frenar el impacto del coronavirus. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos atentos a sus preguntas e inquietudes. Recuerden, salud y solución, Francisco Jiménez MD. Cada día más cerca de ustedes.